¿Cuál es el agua de condensación que llena esta bandeja? Vamos a darle la vuelta para que observen. Para que todo el agua que se genera aquí atrás baje con mayor rapidez hacia la bandeja principal, vamos a tener un desagüe por acá por la izquierda y uno por acá por la derecha. Por acá debería haber un agujero que no lo tiene. Acá debería haber una perforación. Bien, miren donde tengo el dedo, debería haber una perforación para que el agua caiga en esta esquina y empiece a descender hacia este agujero. Como no la tiene, nosotros la vamos a hacer. Vamos a hacer la perforación aquí, que debió haber venido de fábrica, para que el agua caiga de este lado y tengamos más alternativas para la parte trasera de la bandeja pueda correr el agua, bien sea por esta orilla o por detrás. Como la bandeja vino con defecto, nosotros vamos a hacer el agujero. Ya aquí con un tornillo y luego con el destornillador hicimos el agujero. Ya saben que el agua va a poder salir por acá, donde hicimos el agujero, o puede bajar por acá, por debajo de la tapa del buje. Y luego hace este recorrido y sale por aquí. Fíjense, lleno la parte de atrás de la bandeja. El agua puede hacer el recorrido por el agujero que hicimos acá, o puede venirse por esta orilla, debajo de la tapa del buje, venirse por delante y salir por acá. Ahí ven cómo está goteando. Esta bandeja estaba anulada porque hubo un problema de la fabricación. Como ya conozco, estos tipos de bandejas, por otros aires acondicionados, sabía que aquí llevaba una perforación para alivianar todo el agua que se genera aquí atrás y pueda tener otro camino para bajar hasta el desagüe.